Desde horas de la mañana de este miércoles se llevó a cabo en esta ciudad el Taller Justicia y Prensa, auspiciado por la Escuela Nacional de la Judicatura en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas. El juez del cuerpo docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, Dr. Claudio Aníbal Medrano, explica el objetivo de esta actividad. La pretensión de este evento es que los periodistas entiendan la lógica de los jueces y los jueces entiendan la lógica de los periodistas y comprendamos en qué escenario nosotros interactuamos y al mismo tiempo también entender qué cosas pudieran ser responsabilidad e interés común de periodistas y de jueces y qué cosas pudieran ser insalvables, es decir, aquellos escenarios en los que siempre va a haber tensiones entre los periodistas y los jueces porque nosotros generamos la noticia que los periodistas seleccionan como de interés público. Medrano, quien formó parte de los expositores de esa capacitación, ofreció los lineamientos que jueces deben seguir en casos en los que la presión social está presente, como en la actualidad, es recurrente. No, no deben depender de esa presión. El juez debe decidir por la prueba que se le aporta en el desarrollo del juicio. Pero no deja de ocurrir que ante la presión social, los jueces que son seres humanos, uno mayor que otro, pudiera dejarse influenciar y querer seguir la corriente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.